Vamos a cambiar de tema, ya tenemos al doctor Ugarte con nosotros. El nuevo reporte del Ministerio de Salud respecto de los nuevos casos de coronavirus ya ha sido dado a conocer, 1.750 nuevos casos. Y mire, a ver si yo les muestro esta portada y me la pueden poner en pantalla. La tenemos en el Google. Vamos para allá entonces. Y es que hay un nuevo registro respecto de las personas que han fallecido pero que no ingresaron a un hospital, doctor, producto del COVID. En este artículo, como portada, bueno, lo tenemos aquí en Bio Bio, pero también lo va como portada del Mercurio hoy, se habla respecto de que no es una decisión médica la que habría llevado a no hospitalizar a estas personas, sino que es de otro tipo. Doctor, cuéntenos. Sí, es importante ver que cuando se ven las cifras, no ocurre lo que la mayoría de nosotros pensaríamos de que las personas fallecen después de una larga hospitalización. El 80% de las personas fallece sin haber sido hospitalizada. Y esto no necesariamente ocurre porque a las personas se les haya privado la hospitalización y en el momento de mayor demanda por una saturación. Una parte podría ser por saturación, pero en gran medida ocurren otros fenómenos. Doctor, justamente eso es lo que quiero que nos muestre. Estos otros fenómenos y cómo además este cambio, esta mutación, que se le asigna además una sigla y una letra para que también nos explique eso, está presente en Magallanes principalmente. ¿Cómo podría irse regando eso si el resto de nuestro territorio nacional y afecta de manera distinta, entra por las mismas vías? Claro. Hay un cubito a ver si nos va mostrando. Sí, utilizando este modelo anatómico podemos ver que al ver en el interior del organismo, si vemos a nivel pulmonar y cardíaco, una persona que está afectada por la enfermedad no solo va a tener una neumonía, sino que estas arterias que nutren el corazón, que llevan sangre, se pueden obstruir y tapar y la persona puede tener súbitamente arritmias cardíacas, puede tener un infarto y también estas arterias que se ven acá en rojo a nivel pulmonar, se pueden tapar y se puede producir un tromboembolismo pulmonar. Eso no es todo. Si vamos más arriba y vemos a nivel cerebral, uno podría mostrar que pueden ocurrir infartos cerebrales, enfermedades, que súbitamente costarle la vida a un paciente antes siquiera de darnos tiempo para montar una respuesta y solucionar este problema. Doctor, ¿tiene que ver esto? Porque en el último tiempo y cuando hemos ido conociendo más del virus, se habla de cansancio y que ese sería uno de los grandes síntomas que se mantienen en las personas que han tenido la enfermedad. Desorientación respecto del espacio, respecto de las personas con las que se habla. ¿Tiene eso que ver o no necesariamente? ¿Y esta nueva cepa tendría también relación con esto? En esta nueva cepa, lo que ocurre es que los aminoácidos de la proteína Spike, que es la que permite la unión a las células, ha producido un cambio en uno de esos aminoácidos y eso hace que esa proteína tenga una mayor flexibilidad y mayor facilidad para conectar con las células. Por lo tanto, lo que pensamos que puede estar ocurriendo, pero hay que demostrarlo bien en Magallanes, es que el virus es por lo menos más contagioso, no necesariamente más letal, pero al ser más contagioso, si se acumula en muchos casos, terminan recibiendo más virus las personas. Doctor, yo tengo una duda de esto de que sea más contagioso. Eso implica que los métodos que nosotros nos hacen para proteger, no hay aprovechando que tenemos a COVID con la mascarilla, ¿es posible que ya no nos proteja tanto como antes con esta mutación? Bueno, la mascarilla sigue siendo muy efectiva. El detalle es que la cantidad de partículas virales que tiene que entrar a nuestro organismo vía nariz, vía boca, e incluso a través del ojo que se va a conectar en la faringe del paciente, puede ser menor y con una menor cantidad de partículas virales, que esto entra a nuestro pulmón, se reproduce más rápido y nos volvemos infectantes más rápido y podemos contagiar. La cepa que hoy está atacando fundamentalmente a Magallanes con esta alta contagiosidad, ¿es completamente distinta a la que tenemos actualmente en Santiago? ¿Allá están siendo afectados por una nueva cepa, por una versión distinta, más contagiosa? La verdad es que se está tipificando todavía para tener claro porque se requiere estudios de poblaciones grandes para decir que ha cambiado el virus que está predominando en la zona. Lo que se piensa, y eso en los próximos días tendremos la demostración, es que esta cepa, esta mutación, tiene una mayor facilidad de adherencia a la célula y mayor contagiosidad. Pero además está la conducta de las personas. En las medidas que nos descuidamos y que pensamos que la enfermedad ya está bajo control, recordemos que en mayo esto venía bajando en Punta Arena y hubo una cierta confianza de que estaba bajo control. Si juntamos una cepa contagiosa con una actitud ciudadana de sentir que tenemos la enfermedad bajo control, se da la tormenta perfecta para que se provoque... ¿Es lo mismo que está pasando ahora en Europa? En Madrid decretaron alarma pública. Alemania con más de 3.000 casos diarios. O sea, ¿están ellos experimentando ya la segunda ola? Efectivamente. Si queremos ser objetivos en esto, digamos, ¿qué es lo que está pasando con la suma de contagios hoy en el mundo? La suma de contagios hoy en el mundo es la más alta. O sea, no fue hace dos meses atrás, sino que es hoy día. Hoy día estamos alcanzando cifras de contagios muy importantes y el continente europeo está contribuyendo con una suma de casos muy importante, como tú muy bien señalas. ¿Sabes qué? Quiero mostrarles algo. Permiso, señor director, me voy a cruzar todo lo que no se tenía que hacer. Pero hoy día, en la tercera justamente, hay una gráfica súper buena. Mire, ¿cuál era la cantidad de casos en Europa, en los distintos países, los principales, Alemania, Francia, Italia? La cantidad y estos picos que ven aquí es marzo respecto de hoy, siendo el segundo, es decir, acá tenemos cuánto era marzo y cuánto es hoy. O sea, miren la diferencia en Francia, por ejemplo. En Alemania, la canciller... O sea, peor la segunda ola. Claro, la canciller acaba de informar que si es que en 10 días no se ve una mejoría, se van a tomar nuevas restricciones, principalmente en Alemania. En España está más o menos igual. En Italia hay una muestra importante que había 6.000 casos contra 4.000 en este momento. Pero miren lo que es Francia, por ejemplo, lo que es Alemania. ¿Sabes qué? Es súper, súper impactante el nivel y cómo las medidas de confinamiento son bien distintas. Lo que se veía en marzo de lo que se ve ahora en Europa. Qué buenas las gráficas que la citaste, doctor, porque más allá de estar asustando... O sea, de verdad que se ha cumplido a la pata que tenemos el futuro ahí, a la vista. Lo que está pasando en Europa, hay una gran posibilidad que se repita acá también después en el futuro. Efectivamente, hubo un periodo de cierta calma, reducción de la propagación, reducción de los contagios, una conducta ciudadana de sentir esto ya está superado, se reactivan las actividades, se reactivan también los bares, los encuentros sociales, la gente deja de usar mascarilla en actividades sociales y poco a poco empieza a disminuir la temperatura y los casos que siempre se mantuvieron altos ahora se disparan por esta pendiente resbaladiza del aumento logarítmico de los casos. ¿Sabe qué? Los quiero invitar a que tomemos contacto con una persona que justamente está en Punta Arenas. Él es don Alfredo Miranda, tiene 71 años, se contagió en esta segunda ola, en esta segunda cepa aparentemente y además le agradece a su hija principalmente el no haber tenido un riesgo mayor de lo que le ocurrió. Está con nosotros a esta hora Alfredo, queremos saludarlo, buenos días. Hola, buenos días, gusto saludarlo. Lo mismo por acá Alfredo, muchísimas gracias. Lo primero, ¿sabe qué? Me tengo que ir a corte, pero por favor no. Sí, sí, usted no me vaya a cortar. Pero me gustaría hacer una relación. Yo estuve enfermo en la primera ola. En la primera ola. Don Alfredo, no nos vaya a cortar el teléfono. Yo me voy a una pausa cortita, cortita y de inmediato volvemos con usted y que nos cuente cómo fue esta experiencia. Hoy estábamos hablando respecto del virus, doctor Ugarte con nosotros, el nuevo informe de nuestro país, 1750 nuevos casos en Chile. Ojo también con lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos. Argentina tiene récord de cantidad de casos en un día, más de 480. Y hay durante esta jornada que se deberían conocer nuevas restricciones, entonces que se deberían aplicar en ese país. Perú también con una incidencia espantosa, más de 720 casos durante el día, doctor. Ahora, don Alfredo había quedado en el teléfono. Él es un ciudadano del sur de nuestro país, en Punta Arenas. Don Alfredo, cuéntenos, usted además sentía que se la seguía podiendo, ¿no? Que iba a poder salir a hacer unos trámites, tengo entendido. En agosto tuvo este contagio, esta enfermedad. ¿Cuál fue esa sintomatología? ¿Y qué fue lo que hizo que su hija se diera cuenta que algo más estaba pasando? Bueno, sí, la verdad es, tal como usted lo relata, ¿no es cierto? Pero en primer lugar también agradecer a Televisión Nacional la oportunidad de poder conectar Magallanes con el país. Bueno, sí, efectivamente, yo el fin de semana, día viernes específicamente, concubrí a mi médico bronco pulmonar, porque me sentía un poco raro los bronquios. Y ya el fin de semana, prácticamente sábado para domingo, sentí síntomas de cansancio, uso cansancio, perdí el apetito y no dormí el día domingo. Entonces, mi hija, al llamarme el lunes a una hora, no recuerdo, diez y media por allí, porque había que hacer un trámite, me notó totalmente raro. Y me dijo, papá, no te muevas, porque yo estaba saliendo con mi médico en esa circunstancia. Imagínate, puede haber pasado cualquier desastre. Claro, don Alfredo, interrumpirlo y un segundito, porque es muy importante esa sensibilidad que tiene la hija, doctor Ugarte. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué entonces él se siente desorientado? Y ella, además, se da cuenta solo con un llamado telefónico. Sí, hay cosas que ocurren con este virus. Uno de ellos es la niebla COVID. ¿Asociado a una cepa en particular o no necesariamente? A diferentes cepas de este virus, el coronavirus SARS-CoV-2, es capaz de producir en nuestro sistema nervioso central cambios que hace que veamos menos precisas las cosas, que tengamos pensamientos menos claros. Claro, niebla COVID. Y uno, hablando con alguien que conoce bien, nota que está diferente, que algo está cambiando su comportamiento que no está pensando de la misma manera que lo hacía siempre. Yo fui testigo cuando usted estaba hablando con un paciente la vez que tuvimos la oportunidad de recorrer la UCI de la clínica Indiza. Y yo recuerdo que en uno de ellos que había estado intubado, usted le preguntaba, ¿tú recuerdas cuándo ingresaste acá? Y él ni siquiera sabía en qué clínica estaba, ni mucho menos cuántos días había estado internado. Esa es la niebla del COVID. O sea, pierden todo tipo de orientación. Claro, incluso antes de intubarse una persona puede estar hablando cosas que son diferentes a las que hablaba siempre y que quien lo conoce dice, no, aquí algo está cambiando, no está igual que siempre ha tenido un cambio. Don Alfredo, usted está ahí todavía con nosotros en el teléfono, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Don Alfredo, hemos tenido lamentablemente informaciones bien complejas de lo que está ocurriendo en Magallanes, en Punta Arenas. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Ve usted responsabilidad en la gente? ¿Ya se le perdió el miedo al virus y esta segunda cepa los tiene también medios inquietos o no? Bueno, la verdad es que tal como las informaciones que se han tenido, yo en los clínicos obviamente no puedo hacer comentarios ya que son los encargados del área de salud los que tienen que hacerlo. En cuanto a administrativamente son las autoridades, o sea, me siento incompetente. Ante esta actitud le puedo dar opiniones que... Lo que usted percibe en la calle, lo que usted percibe en la gente en general. Yo creo que han sido un poquito desordenados y se ve por las fotos de la televisión o no se guarda la distancia social, gente sin mascarilla, gente reincidente, los toquequea. O sea, ha habido bastante descuido diría yo, pero eso es una falta de educación, de educación de este caso. Pero como le digo, no me siento habilitado como para dar opiniones que no puedan ser muy certeras. Pero yo tengo que reconocer que quizás me relajé un poco y salí esos días a hacer unas compras y porque no recuerdo con quién puede haber estado en esa situación. No, pero la verdad es que esa es una realidad y no puedo decir otra cosa. Don Alfredo, le queremos agradecer. Como usted bien decía, estamos conectando nuestro país con el extremo sur. Nos alegra mucho saber que está bien y qué rico que pueda seguir cultivando esa relación con su hija, que lo conoce tan bien ahí al dedillo y que supo que algo no estaba funcionando como debía. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, un buen viernes. Gino. ¿Recuerdan todos ustedes que en un inicio, cuando comienza la pandemia, se dijo tranquilo, esto solo afecta al ser humano? A los animales no les afecta, así que ellos no nos podrían contagiar ni nosotros a ellos. Les tengo nuevas noticias. Hay un estudio que se realizó en Londres que definió y estableció un listado de 26 mamíferos que podrían tener el COVID-19 y que por lo demás podrían contagiar. Y doctor, lo que a mí... ¿Y les pasa lo mismo que se enferman tan poderosamente como el ser humano o menos, más suave? Mira, les da algo muy similar en su sistema respiratorio. Bueno, los mamíferos son los animales que más se parecen a nosotros. Pero lo que a mí más me llama la atención es que en este listado de 26 animales está el perro y está el gato. Y nos pueden contagiar, digamos. Y nos pueden contagiar, que son las principales mascotas que están en nuestra casa. Y nos pueden contagiar. Nos pueden contagiar y nosotros a ellos también. Eso es lo que define este estudio, que por lo demás ya hay, doctor, usted, el que está a caballo con esta investigación. A propósito de animales. Claro, nunca mejor dicho. Bueno, ven, qué buen juego. Además, doctor, esto se hizo de manera experimental con los gatos y con los perros y se dieron cuenta de que se contagiaron. Esto es así, además de otros 26 animales que están en esta lista. Uno de los temas que se ha visto es que la transmisión de este coronavirus fue por una zoonosis. ¿Recuerdan el enlace del murciélago? Murciélago, un huésped intermedio y finalmente el humano. Entonces, lo que está ocurriendo, un paso entre especies. Se ha visto casos en animales, sí, en felinos. En felinos se ha visto y esto es de cierta importancia. ¿Por qué se ríe, doctor? ¿Por qué se ríe? Porque me acordaba el puma que andaba paseando por el sector oriente. Y se ha visto casos de COVID en felinos grandes. En felinos grandes y en felinos pequeños. Entonces, eso no solo experimental, sino que se han visto contagios. En perritos domésticos sí se ha visto, pero en especies pequeñas, en perro pomerania, se ha visto un contagio. ¿En un perro chiquitito? Perro chiquitito. No se ha visto esto masivamente, pero la posibilidad del contagio podría ser, se ha demostrado experimentalmente. Doctor, pero a ver, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, uno sale a pasear al perro y después basta con que hay alguien que esté en la casa, ¿le hace cariño nomás al perro sobre el pelaje y podría tener el virus ahí? No, la verdad es que el contagio en los felinos parece ser una fuente que hay que considerar, sobre todo en ambientes cargados de virus, pero cuya real trascendencia todavía no está tan clara. En el caso de los cánidos, de los perros, esto parece ser menos trascendente aún. Así que este tema hay que verlo. Incluso los perros, ustedes recuerdan la publicación de Suecia, que al igual que acá en Chile, la fotografía del perro sueco olfateando el coronavirus es una de las fotografías premiadas en la revista Nature, porque se está usando al mejor amigo del hombre para detectar casos de coronavirus. Acá también lo está adiestrando. Y esto también se está adiestrando y por carabineros, y eso puede ser una herramienta. ¿Existe la posibilidad de contagio? ¿Cuál es la magnitud e importancia en la transmisión? Es menor, pero desde luego esto es una noticia en desarrollo que hay que seguir investigando, porque algunos de los conceptos que tenemos sobre la enfermedad van evolucionando sobre el tiempo. Es interesante porque no siempre, doctor, las enfermedades se pasan fácilmente de animal a ser humano. De hecho, hay como cepas que son exclusivas, por ejemplo, aviar, ¿cierto? Que son propiamente de las aves y no se contagia el ser humano. No siempre se produce esto. Claro, y que en ocasiones esa enfermedad puede contagiarse desde la ave al humano, pero entre humanos no contagiarse. Lo que se ha visto que en estas cepas de coronavirus SARS, coronavirus 2, se pueden contagiar algunos animales domésticos como gatos, pero no se ha visto la relación inversa del gato al humano, sino un gato doméstico contagiado, y un perro pomerania contagiado a partir de un caso humano. De un caso humano. Eso es lo que se ha constatado. Y lo otro que se ha visto en este estudio del laboratorio, ver qué animales se pueden contagiar con el coronavirus, que podrían constituir un reservorio. Entonces, se ha visto efectivamente que gatos, efectivamente... Tengo el listado de los animales, doctor. Para que hagamos el detalle. Son 26. 26. Son 26 animales que les voy a dar los principales, que nos llaman la atención. Por ejemplo, las ovejas, que sí tienen harto contacto con humanos. Hay personas que incluso trabajan con ellas. En Punta Arenas, por ejemplo, ahí también hay hartas ovejas, en la fabricación, la realización de la lana. Ese es un animal que podría aportar el coronavirus. Tenemos a toda la especie de los simios, donde muchos de ellos están en peligro de extinción. Y eso ha sido tremendamente peligroso porque es letal. Los que están fuera de esto son las aves y los reptiles. Fuera. Esos no tienen coronavirus. Libres de coronavirus, aves y reptiles. Y se suman a la lista de que sí lo tienen. Bueno, perros, gatos, tigres, leones y, carola atenta, hurones. Ah, mira, hay gente que tiene hurones. ¿Tú tuviste un hurón o no? Sí, tengo. Tienes un hurón. Una nueva posibilidad de decirle a los niños no más, por favor. Cóprale una mascarilla, cóprale una mascarilla. ¿Hurones también de moda? ¿Le tomó mascarilla el hurón hoy día en la tarde, doctor? Lo que se ha hecho en algunas especies, no ponerle mascarilla, por ejemplo, a los hamsters. No. Pero se le ha puesto mascarilla a la jaula. Y esto también se ha hecho en estudios experimentales. Recuerden que sabíamos que las especies de simios sí podían enfermarse. Y esto se ha utilizado para el desarrollo de vacunas. Los estudios de fase experimental previo a las fases en humanos se han realizado en simios. Nuestros parientes del mundo animal nos ayudan cuando tenemos que luchar contra enfermedades. Estamos hablando del coronavirus. Nuestro país en este momento podría decirse que está en un compás de espera, en un periodo en que se han estabilizado los casos bajo los 2000 diarios. Pero vamos a revisar la siguiente portada que da cuenta de la realidad de nuestros vecinos, que es muy compleja. Coronavirus en Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo, ya siente la amenaza de la segunda ola de contagios. Están muy preocupados en Perú, doctor Ugarte, porque la situación se descontrola nuevamente. Doctor, ¿y es ahí una cepa diferente? ¿Es el manejo de la enfermedad? ¿Es la reacción de la población? La verdad, lo que está ocurriendo en Perú, en términos de cifras oficiales, hablamos de cifras oficiales y de pacientes fallecidos confirmados con reacción de cadena de polimerasa. No estamos hablando de casos... De sospechosos. De sospechosos. Solamente confirmados PCR. Y cifras oficiales. Y en esas cifras tenemos que prácticamente, prácticamente uno de cada mil peruanos que enferma, perdón, uno de cada mil peruanos puede fallecer por esta enfermedad. Es la cifra 100 de 100 mil, la cifra más alta del mundo. En América Latina, ¿quién estaría más cerca de eso? Bolivia. Y a nivel internacional, cifras muy altas en Bélgica. Entonces, ojo, que además de eso, si consideramos en Perú las cifras de exceso de mortalidad, gente que este año ha muerto por cualquier causa, porque tuvieron un accidente de tránsito, o porque murieron por cáncer, murieron por una causa inexplicada, hay un exceso de mortalidad que no guarda relación con años anteriores ni con el COVID. Que probablemente corresponde al coronario. Por lo menos una parte de ella, para ser muy riguroso, podría también tener una relación. ¿Qué explica? ¿O no con el COVID? Perdón, sin perjuicio, no obstante el manejo que tenga cada país en temas sanitarios, son las condicionantes sociales las que hacen que una u otra nación tenga una situación más o menos riesgosa. ¿Qué cree usted que ocurre? Por ejemplo, en el caso peruano-boliviano, acá en la región. Hay varias cosas. En primer lugar, considerar cómo se desplaza el virus geográficamente en los continentes. Entonces, el virus se localizó en América y es lógico que los países de América y de América del Sur, por las condiciones climáticas, hayan experimentado mayor cantidad de casos y mayor mortalidad. Es decir, con los sur de América, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, deberían estar liderando los números de casos hasta la llegada del verano, en que Europa va a empezar a llevar la delantera en la epidemia. Doctor Ugarte, tenemos más temas que comentar. Cata, por favor, antes de irnos a la pausa, bucea esta portada. Vamos a ir a la pausa, pero...